La Escuela La Escuela La Escuela El Sur Centro de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis convoys Historias tengo de amonto Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo Ni la suerte ni el sueldo De atentados Le he librado dos trenes Pero Dios no me dejó Y de frente La traición El niño es mi bendición La razón por la cual no tiro La guaya no importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en jaleón Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por allá en el dobleón Hay billetes no escatimó el presupuesto Puro Benjamín Azul Bien positivo es la actitud Para las chambas o de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día el compañero Si les iba a salir un cabrón? Aquí seguimos, no me voy You're the hardest part You're the hardest part You're the hardest part Gracias por ver el video